Música Escucha lo que te digo, no busques más el perdón Con lo falsa que tu fuiste, déjame tranquilo, consigue otro amor Puedes seguir tu camino, lo nuestro ya terminó Echa lo nuestro al olvido, que ya yo me olvido tu infame traición Música No busques el perdón, ya todo terminó Con lo falsa la ilusión, ya me dejó tu amor No busques el perdón, ya todo terminó Con lo falsa la ilusión, ya me dejó tu amor Música Escucha lo que te digo, no busques más el perdón Con lo falsa que tu fuiste, déjame tranquilo, consigue otro amor Puedes seguir tu camino, lo nuestro ya terminó Echa lo nuestro al olvido, que ya yo me olvido tu infame traición Música No busques el perdón, ya todo terminó Fue falsa la ilusión, ya me dejó tu amor No busques el perdón, ya todo terminó Fue falsa la ilusión, ya me dejó tu amor Música Olvídate, olvídate de mi, porque ya no quiero saber de ti Y no busques conmigo el perdón, consigue otro que te de amor Olvídate, olvídate de mi, porque ya no quiero saber de ti Y no busques conmigo el perdón, consigue otro que te de amor Música 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 Música